hola cómo están yo soy paula y bienvenidos aquí a casa con recetas y naturaleza hoy quiero compartir con ustedes un turrón navideño muy fácil de hacer pocos ingredientes y sale súper espectacular y me quiero agradecerles a todos los que se suscriben a los que me dan un me gusta y a los que comparten mis vídeos en sus redes sociales gracias de corazón y vamos a preparar me acompañan este este turrón que está súper espectacular de fácil y económico vamos los ingredientes para este turrón de chocolate navideño tenemos 100 gramos de chocolate para taza 2 cucharadas de frutas escurridas o abrillantadas 3 cucharadas de pasas de uvas y 4 nueces mariposas empezamos con la receta lo primero que vamos a hacer vamos a preparar nuestras nueces la vamos a quebrar un poquito con nuestras manos también puede ser a cuchillo si la querés más chiquitita quebramos bien es un turrón de chocolate fácil de hacer nada de complicado no sé si mariposas son estas así ahora estamos grandecitas quebramos y ahora que ya tenemos nuestras nueces así eso es a gusto lo pueden cortar más chiquito vamos a preparar donde vamos a derretir el chocolate una olla con agua más o menos casi la mitad de esta ollita y un recipiente que calce pero que no toque el agua cuando va a hervir y acá picamos también puedes hacerlo a cuchillo o directamente con tus manos todo lo más pequeño que se pueda y esto es la forma más fácil de hacer en el turrón porque ya el chocolate ya está preparado nada más que derretirlo para entregarlo con las frutas y después les muestro cómo preparé el molde cortamos todos bueno una vez que ya tenemos triturado nuestro chocolate tenemos que tener una espátula llevamos a que tome punto de hervor esto y seguimos con el procedimiento bueno acá tengo mi ollita en el fuego la voy a tapar para que sea más rápido de hervir bueno mientras hierve el agua les voy a explicar este es un molde citó que hice yo de tarrito de dulce de durazno lo abrí entero le corte así las extremidades y le hice la formita de para un molde este es lo hice para el canal casa de recetas cuando hice barritas de cereales no tenían que ponerlo entonces me los inventé a los moldes citó también puede ser este con cajitas de leche o de alguna cajita de jugo y corte un papel manteca papel manteca es un papel que viene para repostería le hice lo medí más o menos el molde citó y le hice unos cortes acá para doblar y lo colocamos dentro de nuestro molde entonces yo vuelco la preparación acá ubicamos bien los extremos y ya lo tenemos preparado porque cuando saquemos nuestro chocolate lo entreveremos con la fruta y ya lo tenemos que volcar acá ya tenemos nuestro molde citó preparado bueno ahora vamos a ver ya hierve lo apagó sacamos la tapa y voy a colocar mi chocolate y acá lo vamos a ir removiendo hasta que se derrita si vemos que bajó la temperatura ponemos un poquito más de calor al sentimos con la cocina nuevamente para que se caliente el agua dejamos ahí que se vaya derritiendo pero lo vamos a ir moviendo a medida que se va derritiendo en ella de a poquito ya se va derritiendo sin dejar de mover en ella se va haciendo y ya lo tenemos derretido y bueno acá me lo traje a la mesa de trabajo con la hollita y todo y le vamos a ir incorporando la fruta mezclamos más o menos todo traje la hollita para que le siga dando calorcito porque como la fruta está a temperatura normal ambiente colocamos las nueces puedes hacerlo con 200 gramos de chocolate si te gusta más ya se incorporó y colocamos las frutas y ya también se incorporó y ahora tratemos de volcar sobre nuestro molde citó y doblar un poquito para afuera y bueno vamos a volcarlo todo y después nos ayudamos con una cuchara algo muy fácil de hacer voy a ayudar con la cuchara para extenderlo todo se hace a los bordes extendemos bien hoy seguimos extendiendo sin levantar la cuchara así le hacemos llegar por todos los bordes para que se arme nuestro turrón citó bien retangular y ahora le bajamos nuestra nuestro papel y lo tratamos de nivelar también con nuestro papel para que se empareje esto está caliente recuerden le hacemos llegar bien los extremos para que se arme bien nuestro turrón presionamos le damos presionamos con nuestros dedos para que se vaya armando el turrón citó ahora lo dobló así lo sigo y acá y así lo llevamos a la heladera de cuatro horas hacia adelante dejamos que se enfríe en forma natural y después lo colocamos en la heladera y después vemos el resultado de nuestro turrón navideño de chocolate llegamos a la heladera cuando se enfríe bueno aquí tenemos nuestro turrón ya que estuvo unas cuantas horas en la heladera lo vamos a sacar vamos a desmoldar vamos a desmoldar a ver cómo está y aunque el desmoldado es muy fácil vamos a sacarle el papel vamos a sacarle el papel para que se vea más fácil de cortar lo hice con las manos para qué sea más fácil pero aunque lindo muy fácil de hacer muy económico como ustedes lo vieron también puedes hacerlo con chocolate el que se compra chocolate templado tenés que pedir entonces le haces el mismo procedimiento y las frutas puedes colocarle frutas que vos quieras por ejemplo reemplazar las nueces por avellanas por almendras las pasas de uvas por pasas de higo por pasas de ciruela en las frutas abrillantadas por escurridas o por las glaciadas un montón de variantes y muy fácil de hacer también podés si no te gustan las frutas puedes colocarle una cucharada de avena instantánea algunas semillas puede ser del gusto que uno quiera muy fácil espero que les guste y como no es estabas preparando este turrón citó mientras yo lo estaba haciendo no lo estabas preparando junto a mí bueno entonces corre a tu cocina y hace un turrón así o quizás mucho más lindo me dan un me gusta lo comparten en su ser en sus redes sociales se suscriben te invito a suscribirte porque es totalmente gratis y vas a aprender un montón de cositas fáciles con ingredientes económicas con ingredientes que hay en casa y bueno chau chau espero espero que lo hagan y me comentan ustedes habían hecho algún turrón así similar o algo parecido chau chau un beso los quiero hasta el próximo vídeo si dios quiere chau 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 chau